¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigo hablando y sigo emitiendo sobre las hierbas, no importa en qué lugar nos encontramos, porque ese YouTube es una posibilidad de poder contactarnos prácticamente de cualquier lugar y poder seguir abordando nuestro tema, el tema de la herbolaria. Y estando en Italia, tenemos que hablar sobre el vino. ¿Por qué es tan importante? Muchos hablan sobre que el vino contiene muchísimo resveratrol, una sustancia, un flavonoide antioxidante que permite y conduce a larga vida y una larga y lenta oxidación de diferentes partes del cuerpo. Quiere decir que los flavonoides y específicamente el resveratrol no permiten la emisión y la dispersión de los radicales libres en el cuerpo. Los radicales libres son los responsables del envejecimiento a algunas de sus partes, por ejemplo, de la piel o de los órganos internos, y protegen a nuestro cuerpo también del tan temido cáncer. Entonces, algunas personas beben largas cantidades de vino esperando que van a adquirir el tan preciado resveratrol, pero es importante saber que la mayor parte del resveratrol no se encuentra en el jugo de las uvas y no en el vino, sino y principalmente en las hojas de la vit. Por esta razón, diversas culturas, por ejemplo, la cultura mediterránea, incluyendo a las culturas árabes, incluyen las hojas de la vit como parte de su gastronomía. En forma de rollitos, rellenos con verduras, son muy ricos en flavonoides y especialmente en el resveratrol. No es malo tomar bastante jugo de vino, pero es mucho mejor incluir las hojas de la uva en la dieta. Cocinadas, con verdura, son muy ricas y además una fuente primordial del resveratrol. Muy importante, antes de preparar cualquier cosa de las hojas de la uva, hay que desinfectarla bien la hoja, hay que lavarla bien, sobre todo para eliminar restos de la llamada araña roja, que es una araña microscópica. En personas sensibles puede ocasionar vómitos, entonces hay que lavar bien la hoja, bien, 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 con agua limpia y cocinarla muy bien. Y entonces podemos tomar té de hojas de uva, que es especialmente rico en los flavonoides y en el resveratrol. O también podemos preparar los famosos rollitos de uva, además que son una delicia gastronómica. Son una importante fuente de larga vida. Si te gustó el video, ponle clic, me gusta, deja tus comentarios con sugerencia de temas para mis próximos videos. Y también, si todavía no estás inscrito a mi canal, de donde nos estás escuchando ahorita, no importa el país, no importa qué tan lejos o cerca estás del lugar donde se emiten estas cápsulas, ponle clic, inscribirte y así podrás participar y recibir muchos videos importantes para mejorar tu salud de manera natural. ¡Chao! ¡Arivedere! ¡Arivedere! ¡Arivedere!